Buenas tardes, buenas noches, lo mismo, queréis un archivo nuevo, ya está instalado el Pillow, New, Python File, este se va a llamar, Blur, Blur, como se traduce, Blur, está dormido, difuminado, no me acuerdo del código, que hago, ah, que lo tengo aquí, perdón, perdón, yo lo tengo todo preparado, aquí está el código del difuminado, vale, y es el mismo código, solo he cambiado el filtro, cuidado, los tabuladores, venga, y el archivo se va a llamar, Lince, Lince 2, pues voy a, Voy a ver si funciona también con las imágenes PNG, vale, voy a poner aquí, Lince.png Y aquí le voy a poner, Lince2blur.png, lo voy a probar, difuminado, RAM ¿Lo veis o no? Está un poquito difuminado, pero ya, ya tenéis los dos, voy a poner la otra.